lo tienen en color rojo o también en color verde viene así surtido y están en 276 la caja con 24 que ustedes abren trae su protector ya retiran y aquí está la pluma ya aprende ahí está solamente es una intensidad está la manita con araño la manita con una calabaza está súper padre viene surtida así la caja hello kitty se repiten algunos tienen los de kuromi por aquí está el de stitch además de estos modelos también vamos a poder encontrar por allá algunas otras opciones pueden poner un popote los colores también están preciosos son súper padres estos vienen igual con el personaje sanrio vean este es de pochaco tienen a my melody sin amorol estos están en 80 pesitos personajes tienen a snoopy este está súper grande este yo creo que sí es como de litro y medio que tiene un costo de 75 pesos viene con personajes igual de sanrio con santa o en rojo con reno o tienen esta otra que está en un precio de 65 pesos no son otras mochilas estas son más hola cómo están bienvenidos del canal yo soy nai el día de hoy les tenemos una actualización por tienda louis la que está dentro de plaza pasaje metro tepito les han llegado varias novedades sobre todo para la temporada de halloween ya llegaron tazas para navidad vasos para regreso a clases así que si quieren conocer todo por favor acompáñenos hasta el final y les recuerdo que todos los días tenemos vídeos en las mañanas y en las noches en pantalla les voy a dejar toda la información de tienda también en cajita de descripción y al final del vídeo se los mencionó también vamos a comenzar con la dirección ellos se encuentran dentro de plaza pasaje metro tepito en héroe de granaditas número 171 en el local número 8 8 y ahorita van a salir para poderles mostrar como referencia justamente arriba del local tienen algunas imágenes religiosas y si ustedes vienen para que puedan encontrar la plaza más rápido se encuentran entre calle florida y calle azteca si ustedes ingresan por el acceso el primero es viniendo por calle azteca se vienen hasta el fondo y ahí van a encontrar el local la tienda louis ahí les están mostrando y bueno vamos a comenzar los precios que les voy a ir diciendo ya son precios de mayoreo en la compra de tres piezas pueden ser iguales o pueden ser distintas también les venden por pieza aumenta un poquito el precio dependiendo del producto y por caja master disminuye también un poco ya es deben de mandar mensajito venir directamente a tienda para que puedan checar los precios de caja y vamos a comenzar con estos ventiladores tienen diferentes opciones estos son para traer en la mano son portátiles y son recargables este por ejemplo tiene un costo de 50 pesos tiene diferentes velocidades y bueno está bastante bonito este es el modelo de kuromi aquí trae su botoncito trae una dos dos intensidades y miren los colores son tornasol lo tienen en gris lo tienen en azul claro azul fuerte y también en color rosita o tienen a my melody my melody viene con sus argollitas para que puedan colgar puedan llevar a todos lados y también es de dos velocidades recargable mismo precio seguimos con esta que es también my melody esta viene con un cordoncito el cordoncito es de silicón para que los niños o grandes puedan colgarse el aire sale por la cabecita y bueno aquí ustedes encienden está el botoncito y también trae dos intensidades diferentes este modelo tiene un costo de 55 pesos y es un ventilador de muy buen tamaño también está grandecito ya están llegando artículos para la temporada de fin de año para la temporada navideña y bueno por aquí tienen estos pinitos navideños que están preciosos estos tienen un costo de 276 pesos la caja con 24 piezas y vean qué bonito se ve va cambiando la parte de abajo el color en este caso es color plata lo tienen en color rojo o también en color verde viene así surtido y están en 276 la caja con 24 piezas es como de unos 11 centímetros aproximadamente para halloween también vamos a poder encontrar estas lamparitas esta tiene un costo de 12 pesos la pieza esta si se vende desde una pieza utiliza baterías pero son de las de reloj ya las incluye y bueno está súper bonita 12 pesos se las entregan así en su cajita seguimos por aquí con esta otra calabaza esta también es de luz ahorita no tiene las pilas igual son pilas de reloj y este tiene un costo de 25 pesitos aquí también vamos a seguir con este otro ventilador este es de kuromi aquí también trae diferentes intensidades lo tienen en color lila o en color negro estos cuestan 55 pesos cada uno por aquí vamos a encontrar también la lámpara esta es de kuromi este es touch también es recargable esta parte se puede mover y tiene un costo de 65 pesos también está súper bonita ya saben que ahorita todo lo de sanrio está muy de moda por aquí están los abanicos estos abanicos son de plástico hay también diferentes personajes estos están en 5 pesos cada uno precio de mayoreo o si compran por caja les quedan cuatro pesos con 50 centavos ahí miren hay colores y hay diferentes personajes hay para que ustedes los chequen cinco pesitos cada uno también vamos a poder encontrar estos botecitos que vienen con sacapuntas son de silicón trae 36 piezas viene surtida y tienen un costo de 180 pesos vámonos de este lado y por aquí vamos a continuar con los espejos estos espejos son de hello kitty y viene en una caja surtida con distintos modelos la caja tiene un costo de 84 pesos y viene con 12 piezas esta es una opción que es la de sanrio es la de hello kitty también vamos a poder encontrar este modelo que viene con cosméticos o con diferentes paisajes estos están en 66 pesos la docena es decir cada uno si es en la cuenta les quedan 5 pesos con 50 centavos hay plumas estas que son de acrílico estas tienen un costo de 168 pesos el paquete con 48 piezas todas son en color negro son retráctiles y vienen en azul en rosa en amarillo en lila y en blanco solamente cambia el color del empaque pero en sí ya la tinta es en color negro también vamos a poder encontrar esta opción que es de avengers viene spider-man hulk capitán américa iron man thor y batman también 168 pesos con 48 piezas o por aquí tienen las de mario estas ahorita les doy los precios de igual forma vamos a poder encontrar las de hello kitty el paquetito viene con 12 piezas son 12 bolígrafos también en color negro o tienen esta que viene surtida de kuromi en color rosa o kuromi en color morado también ahorita les menciona el precio de estos paquetitos están los antifaces los que son de peluche estos de pandita tienen un costo de 20 pesos cada uno de mayoreo o tienen estos que son de tela estos cuestan 15 pesos la pieza seguimos con estos necesero cosmetiquera me gusta porque son de mallita así si tres tus broches tus esponjas no van a crear mo porque se van a poder secar porque como les menciono son de red estas tienen un costo de 35 pesos hay colores también diferentes hay verde hay amarillo hay naranja 35 pesos o esta que es más grande tiene un costo de 37 pesos también es una bolsita para que puedas llevar todos tus cosméticos o lo que quieras 37 pesitos cada una también la tienen en color negro nos vamos a ir de este lado con algunos otros bolígrafos estas por ejemplo están en 188 pesos son las de ladito igual viene con iron man spider man capitán américa y batman aquí ustedes abren trae su protector ya retiran y aquí está la pluma es punto fino y es de gel es en color negro también 188 pesos con 36 piezas más de acrílico estas son de hello kitty en color negro en 168 pesos con 48 piezas las de my little pony también en 168 pesos con 48 piezas mario bros estas de conito están en 188 pesos con 36 piezas estas son las que les habíamos dicho de hello kitty okuromi estas están en 36 pesos el paquetito con una docena y también tienen las de black pink estas están en 188 pesos también con 48 piezas aquí abajo vamos a poder encontrar los cepillos hay diferentes modelos estos cuestan 25 pesos son los que vienen con personajes igual de sanrio vienen con bolitas de unicel y por la parte de el cepillo es muy suavecito tienen en forma ovalada o también vamos a poder encontrar en forma de flor o la rectangular cualquiera de estos cuesta 25 pesos de igual manera vamos a poder encontrar estos modelos que vienen con escarcha que vienen con lentejuelas estos cuestan 20 pesitos así es el cepillito y están muy padres o estos ya son más accesibles estos cuestan 17 pesos igual viene muy suave en cuanto a las cerdas y viene también aquí con algunas ojuelitas con un poquito de confeti 17 pesos estos modelos están preciosos vienen con aplicaciones de silicón en personajes de my melody sin amorol estos tienen un costo de 25 pesos también están de buen tamaño los tienen en color rosa y en color azul o tienen también estas opciones de 32 estos también están preciosos miren tienen aquí a my melody de este lado tienen a sin amorol también de este lado está kuromi que igual está preciosa y cuestan 32 pesitos estos vienen con luz ahorita les enseño aquí trae un botoncito y miren aquí ustedes nada más presionan y listo ya aprende ahí está solamente es una intensidad en 32 estos también los tienen así en forma rectangular o estos que vienen con las orejitas miren aquí está el de hello kitty acá tienen el de sina aquí está el de my melody y el de kuromi mismo precio y también tienen la misma función de luz 32 pesitos cada uno aquí abajo tienen estos más accesibles estos tienen un costo de 25 pesos la pieza estos ya son sin luz y vienen totalmente lisos por si ustedes buscan algo pues más conservadores está súper bien estos modelos son de ositos están en 25 pesos y vamos por acá a ver también algunos espejos de espejos hay de 22 pesos en diferentes figuras aquí abajo ustedes van a ver que encuentran más modelos este de corazón también es de 22 pesos este de gatito también es de 20 pesos seguimos con artículos de halloween y miren tienen por ejemplo estas manitas son velas están en 120 pesos la docena está la manita con araña o la manita con una calabaza está súper padre viene surtida así la caja 120 pesos o tienen este modelo de 199 pesos esta viene con 24 piezas y también son con luz estas ya incluyen las baterías ya ustedes no las tienen que comprar por separado seguimos con estos tapetitos que son para el mouse están de muy buen tamaño son como unos 23 centímetros por 15 aproximadamente cuesta en 144 pesos el paquete el paquete viene surtido no viene de un solo personaje sino que vienen distintos ahí voy a ir moviendo un poquito para que ustedes puedan ver miren ahí está el de kuromi por ejemplo espero que si se alcance a apreciar voy a jalar un poquito más está el azul creo que lo voy a tener que sacar porque así no se van a lograr ver miren está de hello kitty se repiten algunos tienen los de kuromi por aquí está el de stitch otro de kuromi no perdón de hello kitty mario bros stitch kuromi y más stitch vienen como dos por cada modelo para que pues ustedes tengan también variedad en su negocio 144 pesos el paquete con 12 piezas los voy a poner por acá y ahorita los acomodamos luego vamos a seguir con los folders estos folders que son más kawaii que vienen con diseños un poquito más simples están en 72 pesos son plastificados vienen en formato de sobre y vienen con cierre tipo zip lock en 72 pesos la docena solamente se vende así por docena ahorita les mostramos otros modelos y también tienen de personajes estos por ejemplo hay dos precios están los de 78 y los de 84 dependiendo del personaje también se venden solamente por docena las docenas ya vienen así armadas no pueden venir y seleccionar los modelos no sino que vienen así armadas y listo vamos a ver ahora cuadernos esto es un tamaño francés y están en 35 pesos vienen con espiral este es de plástico yo creo que si trae las 100 hojas y bueno tienen en este personaje por ejemplo lo que es harry potter también vamos a poder encontrar aquí a kuromi está también muy bonita tienen a hello kitty por acá tienen a stitch más de kuromi de este lado tienen a cars y por acá tienen spiderman superhéroes superman y más de stitch esas de espiral recuerden están en 35 pesos y también vamos a poder encontrar estas que son tipo agenda estas igual vienen en portada de cartón es cartón del grueso comprimido y vienen con un elástico estas están en 25 pesos también hay diferentes tienen esta por ejemplo que es la de iron man por acá tienen este otro modelo a spiderman capitán américa más de iron man y tienen también las de fútbol las de fútbol ahorita se las enseñan las tienen de este lado y cuestan 25 pesos ahí están los modelos que les mencionamos 25 pesos también tamaño francés y vamos a ver también estas opciones que están súper bonitas que son las de pompón estas tienen un costo de 30 pesos cualquiera de pompón hay presentación de hello kitty o también de kuromi además de estos modelos también vamos a poder encontrar por allá algunas otras opciones voy a abrir una para enseñárselas en 30 pesos viene su pompón citó que está súper padre lo pueden dejar en el cuaderno lo pueden poner en sus llaves o donde quieran las hojas vienen en color rosa y son decoradas también son de raya y bueno el espiral es del doble y es metálico 30 pesos o tienen estas que son pequeñitas estas tienen un costo de 10 pesos cada una también vienen con el espiral del doble esa es para notitas para directorio está también súper bien y son diferentes diseños ahí ustedes pueden ver todas estas son de hello kitty lo único que va cambiando pues es el diseño esta por ejemplo viene con conejo con una fresa con el corazón o con su canasta o tienen también estas opciones que son con separador estas cuestan 11 pesos también vienen con espiral del doble hay de unicornio o tienen igual de sanrio estas como les menciono vienen con su separador y pues cuestan 11 pesitos cada una vamos a continuar con estos cuadritos que son los de diamón ya viene con todo para que lo puedan armar para que lo puedan decorar las piedritas la charola el aplicador este modelo es de 20 por 20 centímetros y tiene un costo de 20 pesos este es una hello kitty este es otro modelo de líneas y por acá tienen así enamoró 20 pesitos luego vamos a continuar con esta opción que viene más grande este es como más kawaii también está súper bonita este mide no nos indica pero yo creo que este sí es como de 30 por 30 centímetros y miren están súper bonitos los modelos ahí está como les digo esto ya es más como kawaii y estos cuestan 35 pesos cada uno o si buscan algo más grande y lo padre es que pues ya viene así con el marco listo para que ustedes puedan poner en donde quieran este igual de la familia de sanrio está en 82 pesos este mide 40 centímetros por 45 tienen aquí este modelo este es el mismo creo que ahorita este es el modelo que tienen disponible aquí están los demás modelos que les mencionábamos de los folders de los sobres ahí les voy a ir pasando para que ustedes puedan ver recuerden que son tres precios de uno es de los kawaii y son dos de personajes dependiendo del personaje pues va cambiando el precio los kawaii están en 72 y los de personajes hay de 78 y de 84 pesos dependiendo del modelo también llegaron estos diamantes que son relojes estos están en 50 pesos tienen a my melody en diferentes colores en diferentes presentaciones 50 pesos igual ya viene todo para que lo puedan armar y de este lado tienen también estos sets escolares con lápices colores estuchera las gomitas y también sus sacapuntas en color rosa y en color azul en 45 pesos de este lado tienen algunas algunos accesorios para el cabello dependiendo del modelo es el precio por ejemplo tienen este modelo que son bolitas en 16 pesos acá tienen más variedad estos modelos también se los mostramos en un vídeo anterior que les grabamos en plaza central de mayoreo en donde abrieron una nueva sucursal que vende todo lo que son solamente accesorios para el cabello y vamos a continuar por aquí con los termos han llegado varios modelos todos estos termos están muy bien son material grueso todos estos termos sirven para bebidas frías y calientes conserva la temperatura por más tiempo estos son los tipos stanley vienen con este decorado que es así de línea son lisos totalmente los colores están padrísimos la tapa viene con el sello para que pueda cerrar súper bien y ya incluyen su popote estos cuestan 100 pesos y bueno lo tienen en verde este que es como turquesa y en vino lila este degradado está el rosita el naranja azul marino y blanco en 100 pesos con popote o estos por ejemplo me encantan para las personas que van al gimnasio para la escuela está súper bien porque aquí ustedes giran y ya pueden beber directo le pueden poner un popote los colores también están preciosos son tonos como más pastel están en 120 y este yo creo que si es como de un litro aproximadamente aquí están las tonalidades para que ustedes lo puedan checar algo que también les encantan son los termos que vienen en forma de lata ya sea de cerveza o de refresco estos tienen un costo de 45 pesos y vienen con su popote rígido que es así ya este no se retira sino que queda de esta forma y estos tienen capacidad de 500 mililitros misma presentación lo que va cambiando pues es el diseño el estampado serigrafiado son los de sanrio tienen a my melody a kuromi hello kitty cinnamorol están en 50 pesos también vamos a poder encontrar a iron man y también a venom también estos ya traen su popote tienen la misma capacidad de 500 mililitros vean estos también están súper padres estos vienen igual con el personaje tienen a hello kitty a mickey mouse cinnamorol y estos cuesta 100 pesos cada uno tiene la opción para que puedan poner su popote o ya ustedes giran y si no están bebiendo o cualquier cosa lo quieren cerrar pues nada más voltean la tapita y listo aquí están también los colores y los personajes que tienen disponibles estos yo creo que también son como de un litro 200 más o menos y cuestan 100 pesos para los niños también ya saben que siempre vamos a poder encontrar opciones estos termos tienen un costo de 115 pesos vienen con popote de silicones suavecito para que no se lastimen y están en color naranja en azul amarillo y rosa este también está muy bonito es de lotso aquí lo mismo nada más presionan y aquí ya trae su popote lo mismo este es de silicón y este cuesta 100 pesos también aquí trae su muñeco como les menciono y estos que son para niños regularmente traen su correa para que ellos se lo puedan colgar tienen estos que son digitales estos vienen en forma de latita también aquí trae espacio para que puedan beber estos cuestan 50 en azul blanco y beige por acá tienen algunas otras opciones también kawaii estos están también lindos estos vienen sin personaje estos cuestan 90 pesitos cada uno también hay diferentes colores y estos también son nuevos estos me parece que están en 40 pesos 40 pesos y 45 los de los de control que son por acá estos son plegables son de silicón de estos de lata nos comentan que ya hay más personajes aún no se exhiben pero cuando vengan seguramente ya van a estar exhibidos o pregunten aparte de iron man y venom también vamos a poder encontrar pues los personajes que ahorita están más de moda como mario bros y pues más de los superhéroes también llegaron ahorita antes de regreso a clases estos vasitos que a mí me parecen muy funcionales son plegables estos se hacen más grandes y tienen capacidad como unos 600 mililitros están en 40 pesos hay varios colores también tienen estos que son de control igual son de silicón se puede obviamente también se extienden y tienen los de balón estos están en 45 pesos cada uno vámonos de este lado miren estos también están preciosos son de hello kitty y hay demás personajes de sanrio vean este es de pochaco tienen a my melody sin amorol estos están en 80 pesitos igual aquí trae el orificio para que puedan beber y todos son termos ninguno de estos es de plástico trae su correíta para que ustedes puedan decorar trae su aplicación de silicón y todo y tienen estos otros vasitos también que están preciosos estos vienen con su popote el popote también es de acero inoxidable y lo mismo se le puede retirar y aquí trae su tapita para que cierren totalmente y no haya derrames ni nada la tapa en este caso es de silicón estos cuestan 70 pesos muchas veces tienen a kuromi por acá está hello kitty también tienen a my melody sin amorol o tienen estos también súper padres estos son de ultra ultra man y estos cuestan 85 pesos este es igual como unos 700 mililitros más o menos vean este yo no lo había visto es de avengers y no es sticker sino que viene como realzadito pero no es sticker sino que viene como más brillosito en comparación de otros y este igual es como de un litro un litro 200 y bueno está súper padre y tienen son estos modelos verdad también aquí podemos ver algunos otros en 105 vienen con su acita también tienen a pochaco y por acá tienen a my melody 105 pesitos cada uno seguimos con estos que igual vienen con un asa para que puedan transportar a todos lados y recuerden ninguno de estos viene estampados o más bien no viene con stickers sino que ya vienen así serigrafiados igual aquí trae la boquilla estos están en siempre sitios está el de mickey tienen asina my melody hello kitty en diferentes colores siempre sitios de acuerdo al personaje pues va a ser el color del termo por acá tienen estos que igual son muy solicitados son los lisos eso les encantan tanto a chicos como chicas viene con su colador y este está a un súper precio de 65 pesos estos igual son como de un litro 200 aprox estos también están súper lindos me gustan los colores porque son pastel estos están en 120 aparte se ve muy bonito aquí con su correíta para que puedan sostener mejor trae esto que muchas veces lo utilizan como una tacita y por aquí viene con un mecanismo que se presiona y se abre pueden poner su popote o pueden beber directo este modelo está en 120 pesos tienen estos también que pues ya son clásicos estos están en 65 viene aquí con algunas figuritas en la parte de arriba lo tienen en azul blanco rosita también estos que son con asa estos son degradados este modelo tiene un costo de 120 tiene la opción de beber así o también trae la opción del popote 90 pesos lo tienen en azul con amarillo amarillo con rosa rosa con lila y rosa con verde estos miren están en 170 estos se me hacen así muy elegantes igual vienen súper resistentes aquí ustedes giran y lo mismo presionan y se abre los colores también me encantaron es el beige el gris el azul y el lila 170 pesos cada uno de estos termos estos son como de un litro 300 más o menos por acá miren tienen más de los de niño más de personajes tienen a snoopy este está súper grande este yo creo que sigue es como de litro y medio litro 700 viene para que puedan poner su popote o también trae para que puedan beber directamente miren está a snoopy tienen a sonic también vamos a poder encontrar a spider-man tienen el de zutopia por acá está mario bros tienen a kuromi a la sirenita de este lado está ahí se me fue el nombre one piece también tienen por acá de naruto voy a recorrer para que puedan ver más de la sirenita y tienen a pikachu ahí están los modelos como les menciono estos y ya son más grandes y estos déjenme preguntar cuánto cuestan ahorita les investigo el precio me gustan que también me gusta que también ya traen su asa estos son modelos nuevos también este otro modelo es nuevo está también precioso vean qué bonitos se ven igual tienen a pokemon a stitch sirenita mickey mouse kuromi de esos ahorita también les debemos el precio ahorita se los digo tienen estos que también son como de latita pero son más grandes son más altos estos están en 75 pesos estos se parecen a los que les mostramos hace un momento pero estos son más pequeñitos estos cuestan 90 por acá tienen de 95 y 125 estos se me hacen como muy elegantes muy formales por si los quieres llevar a la oficina esos están geniales y por aquí ya tienen vasitos y cantimploras a miren aquí está el de control que les enseñamos hace un rato que dijimos que cuesta 45 pesos es de silicón y también el otro plegable que les habíamos enseñado esto ahorita tiene un poco de aire a ver déjenme abrirlo para que les salga sí y ya queda así así se ve y así se puede extender este está en 40 pesos también vamos a poder encontrar estos vasitos estos son de plástico son igual de la familia de sanrio hola estos los tienen en cinnamorol pochaco my melody en 85 pesos y por acá tienen más de los vasitos y cantimploras ahí se los van a panear tienen muy buenos precios de 70 de 45 aquí abajo tienen rebanada de fruta en 70 pesos tienen las baterías tienen por allá las paletitas el pan en 55 pesos todos estos modelos ya se los hemos mostrado en otras ocasiones y ahorita se las están paneando todos tienen su etiqueta recuerden que estos son su exhibición ya ustedes pueden pedir directamente a los chicos o más bien deben de pedir directamente a los chicos y ellos se los entregan en su cajita respectivamente por acá están los pandas tienen estos de 50 estos de refresco en 40 pesos por acá más cantimploras de 75 de 60 pesos y bueno vamos a este lado por aquí vamos a poder encontrar también estos que son vasos que vienen como en forma de un frappé o de un helado estos están en 85 pesos vienen con orejitas de conejo orejitas de mickey mouse vienen con las galletitas tipo waffle y con el granillo estos están en 85 pesos también vamos a poder encontrar personajes como kuromi estos son de 60 pesos estos vienen con luz nada más que ahorita aquí le quitaron la pila están en 60 estos son vasitos son también de plástico muy resistentes son bastante gruesos estos cuestan 35 pesos y ven toda la variedad de colores que vamos a poder encontrar estos vienen me parece que son tríos están en 85 pesos vienen en diferentes tamaños y diferentes colores también vamos a poder encontrar las latas estas latas hay de diferentes cervezas y también tienen de refrescos y de algunas sabritas doritos taquis bueno taquis creo que es de barcel y chetos en 75 pesos cada uno por allá tienen más de los vasos de luz cualquiera de estos viene con luz en la parte de abajo cuestan 60 pesos también estos incluyen su popote cualquiera hay de la sirenita hay modelos kawaii tienen de mario bros de bowser tienen de cinnamorol bob esponja etcétera sonic también 60 pesos déjenme ver si alguno tiene la pila a ver este si si vean ahí si se aprecia tiene una intensidad 2 3 y se apaga ya incluyen su popote la pila y pues su personaje en la parte de arriba 60 pesitos vámonos del otro lado les debíamos el precio de este termo tiene un costo de 100 pesos y el del lado 75 pesos también esos eran los dos precios que les habíamos quedado a deber ahora por acá tienen los cubiertos estos también se venden muchísimo para esta temporada por el regreso a clases vienen en su estuchito trae la cuchara y el tenedor y están en 8 pesos hay en color azul verde beige y rosa su estuche pues viene del mismo color también vamos a poder encontrar estos que son de mickey de mini vienen en acero inoxidable traen su estuche están en 18 pesos en rosa o en color verde este modelo ya viene más completo este ya trae la cuchara el tenedor y el cuchillo están en 12 pesos estos en color rosa azul verde y beige o estos también de acero inoxidable con manguito de plástico en 12 pesos con 50 centavos por acá vamos a seguir con algunos otros modelos tienen estos por ejemplo de catarinas estos cuestan 25 pesitos o también tienen este dúo que viene la cuchara y el tenedor de acero inoxidable de mickey mouse en 13 pesitos también todos estos vienen con su estuche vamos a seguir con este launch box o portaviandas este tiene un costo de 75 pesos viene con personajes igual de sanrio hay curomi hay my melody aquí están marcados como se pueden dar cuenta viene con su asita nada más que éste ya se lo quitaron y viene con muy buen espacio viene en acero inoxidable igual para que sus alimentos conserven la temperatura y en la parte de abajo trae un compartimento más 75 pesos ahorita les vamos a mostrar uno más grande de este lado tienen también estas jarritas con sus respectivas tazas estas tienen un costo de 60 pesos las tienen encina o también las tienen en my melody la jarrita es como de un litro aproximadamente y pues las tacitas son como de unos 200 mililitros por acá tienen este otro que es más alto este tiene un costo de 100 pesos viene con tres compartimentos también está súper padre aquí miren tres usas citas como les digo para que transporten fácilmente y de adentro también es de acero inoxidable ahí voy estoy tratando de zafarle la tapa y se ve de este de esta forma está bastante amplio 100 pesitos cada uno de lo siguiente es esta tacita térmica tiene un costo de 50 pesos viene con tapa la tapa se gira para que puedan poner su popote y por la parte de adentro se ve de esta forma 50 pesitos la tienen en blanco en gris y en lila launch box también hay diferentes modelos este por ejemplo que viene con doble compartimento está en 65 pesos también tienen este pequeñito justamente para los niños este modelo tiene un costo de 40 pesos también hay diferentes colores está este modelo que nos faltó más bien este diseño también 40 pesos de este lado tienen algunas otras opciones como este modelo por ejemplo de 45 pesos o este también en 45 pesos hay más accesibles todavía como este de 40 pesitos también está súper lindo o tienen este más amplio este ya es como para adulto en 53 pesos lo tienen en rosita o lo tienen en amarillo con azul de este lado vamos a ver las tazas ya llegaron las opciones que son para navidad y bueno hay de rosca con bolitas de unicel estas están en 75 pesos recuerden que estas son de cerámica y tienen tres modelos diferentes tienen el verde el azul y el rojo el azita es como de perlitas tienen este otro modelo de santa con el azita que es de regalo navideño esta la tienen en verde con santa o en rojo con reno o tienen esta otra que está en un precio de 65 pesos viene con tapita la tienen en cuatro modelos diferentes dos rojos y dos verdes en 65 pesos las de cristal de snoopy están en un precio de 80 pesos ahorita snoopy está muy de moda están sacando en varias cosas también tienen la de cristal en 80 pesos estas de 85 pesos que son con tapita de rosca tienen la de caramelo en el azita en 80 pesitos y bueno por acá tienen de ositos estas ya las hemos visto anteriormente de 65, 75, 65, 65, 50 pesitos por acá tienen más de 70, 65 estas opciones recuerden o más bien tazas y termos venden durante todo el año aquí en tienda luis no nada más es por temporada sino que ellos siempre venden tazas por acá más modelos de 65 y 75 pesos aquí arriba tienen algunas opciones en colores pastel y estas que son más grandes estas que son de hello kitty también con tapa de rosca tipo espejo les voy a mover una para que puedan ver cómo viene la tapa 65 pesos esta que dice love 75 pesos estas que vienen con tapa de silicón que son más como termos en 70 pesos estas que son de unicornio en 80 pesitos de este lado tienen algunas opciones de mickey mouse en 60 pesos las que son un poco más pequeñitas estas por ejemplo que son más amplias están en 75 está preciosa o la de atrás que es como mickey mouse pequeñita en 75 pesos también vamos a poder encontrar toda esta gama de bobe esponja en 70 pesos 75 y 80 estas vienen con tapa esta que es de bobe esponja está en 110 por acá tienen esta de sonic en 65 pesos la de arriba tiene un costo de 100 pesitos y aquí tienen opciones kawaii estas son de 60 pesos 65 la de cristal 65 de 70 y de 60 estas también me encantan son como metálicas tornasol estas cuestan 75 pesos cualquiera de estos modelos que estamos viendo por aquí estas vienen con grabadito como de unicornio y aquí tienen también de panda tienen estas que vienen con un grabado diferente en 75 pesos y estas que son más grandes en 80 pesos hay algunas que vienen con agitador o con cuchara como estas por ejemplo y la cuchara viene de muy buen tamaño seguimos de este lado con estos modelos vean estos son unos daditos estos son ceniceros están en 25 pesos también los tienen en cuatro colores diferentes estos también son ceniceros hay de diferentes modelos Totoro en 40 pesos tienen a Hello Kitty también en 40 pesos o al cerdito en 40 pesos tienen este de calavera ahorita para la temporada en 35 o tienen este dado en 35 pesos también aquí más tazas se las van a panear para que las puedan checar de este lado tienen las de Snoopy en 80 pesos viene con su tapa está muy bonita la tapa también son cuatro colores diferentes blanco, rosa, el amarillo y el azul la de Spiderman está en 70 por acá tienen de Sanrio en Sin Amorolo o My Melody en 70 de Iron Man en 75 pesos Capitán América Minions en 80 vean la de Stitch también ahorita como que se está apoderando del mercado y también está de moda en 80 pesos y bueno estos son modelos que ya habíamos visto se las van a panear y aquí abajo les vamos a mostrar opciones nuevas como son estas de Bob Esponja estas vienen con su base para que permanezca caliente su bebida esta cuesta 155 es de cristal esta es la de Bob Esponja o también tienen atrás la de Patricio la tapita en este caso es de silicón y viene con una aplicación aquí también muy padre y para esta temporada tienen las de Halloween las de calaverita este es un perrito por ejemplo este 95 pesos está precioso igual para decorar funciona súper bien este es otro modelo también de 95 pesos igual lo pueden utilizar como portabrochas portalápices la calabaza igual 95 pesos o calaveritas cualquiera de estas cuesta 95 pesos y el precio es porque son más grandes vienen más amplias en comparación de todas las demás que les hemos mostrado 95 pesitos cada una aquí les van a enseñar algunas otras para que ustedes las puedan ver miren estas ya son más pequeñitas de 55 de 60 pesitos hay muchísimas opciones de tazas para pues todo toda ocasión todas las temporadas los siguientes son relojes despertadores estos cuestan 35 pesos se venden por serie cada uno cuesta 35 vean tienen esta serie por ejemplo que es la cuadradita o cúbica que viene con cinnamoroll tienen a kuromi a hello kitty y my melody y my melody estos recuerden tienen un costo de 35 pesos cada uno luego vamos a seguir con los circulares que también son cuatro modelos diferentes sin a kuromi son iguales lo único que cambia pues es la forma también 35 pesos o tienen esto este de stitch también en 35 pesos este de kuromi que es pequeñito lo tienen en morado o en negro en 35 pesos por serie quiere decir que tienen que comprar uno de cada color de si escogen este modelo por ejemplo tienen que ser todos circulares y los cuatro colores o tienen estos que son más grandes estos están en 50 pesos también de kuromi en color negro y en color morado vamos a seguir también con estas mochilitas estas tienen un costo de 75 pesos son de peluche es de hello kitty viene totalmente de peluche también los tirantitos o tienen estas loncheritas que son térmicas en 20 pesos igual son de todos los personajes de sanrio hello kitty my melody pochaco por acá más de hello kitty están súper bonitas y están en 20 pesos cada uno estas son otras mochilas estas son más pequeñitas estas cuestan 65 pesos viene así en este color con my melody este que es así multicolor y por acá también tienen la kuromi vean qué bonitas vienen así como con un gorrito y aquí está el espacio para que puedan guardar sus cosas y me falta una que es la verde miren también viene así como multicolor 65 pesos por acá también tienen algunos atrapasueños estos están o colgantes están en 30 pesos en 45 dependiendo del modelo y del tamaño va a ser el precio en 30 pesos 35 vean todo esto y por allá estos son así como en tonos pastel toda esta área y por acá tienen en tonos más cobrizos más cafés también los precios van entre los 45 60 50 65 pesitos ahí para que ustedes vean los modelos que tienen disponibles recuerden que en la tienda también vamos a poder encontrar los plumones tienen los touch y de igual forma vamos a poder encontrar algunas opciones acrílicas dependiendo de la cantidad de plumones va a ser el costo ahí se las están paneando para que ustedes los puedan ver y también tienen ahorita disponibles los relojes de pared el de conejito bueno ahí les están usando el de hello kitty o el de my melody en 215 pesos tienen el de basquetbol el de canasta o por aquí el de my melody en 135 pesos les voy a repetir la dirección la tienda se encuentra dentro de plaza pasaje metro tepito enero de granaditas número 171 son el local 8 ellos abren de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 4 30 de la tarde les venden desde una pieza precio de menudeo y para precio de mayoreo que son los precios que les estuvimos mencionando durante el vídeo son a partir de tres productos de la tienda pueden ser iguales o pueden ser diferentes las formas de pago que les aceptan son en efectivo y también hacen envíos a toda la república mexicana en pantalla les dejo el número para que puedan hacer sus pedidos y les expliquen más a detalle sobre la dinámica de los mismos redes sociales facebook se los dejo también en cajita de descripción y bueno ahora sí me despido les dejo un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y